Está fundamentalmente cuidar el cerebro, el sistema nervioso central y bueno pues existen varias consideraciones sobre todo el eliminar grasas saturadas por el amor del cielo eso hay que tomarlo muy en cuenta en problemas neurológicos o en el sistema nervioso central. El 60% de nuestras neuronas en cuanto a, más bien a las grasas la grasa que se acumula en el cerebro y nuestros músculos el 60% está en el cerebro entonces requiere de una gran cantidad de ácidos grasos los llamados omega 3, omega 6 entonces es muy importante no olvidar que los aceites saturados los pueden provocar trastornos a nivel neurológico además de cardíacos o inmunológicos pero muy importante ahorita hablando del cerebro de utilizar el ácido graso de omega 3 que está en la linaza por ejemplo usted puede comprar semillita de linaza y esta se muele se va a moler 3 o 4 cucharadas de semilla de linaza molinito de mano y este polvito que queda se lo pone a las ensaladas a los jugos a la sopa y esto le va a ayudar porque es omega 3 fresco porque después de 4 horas los aceites se pueden arranciar por eso mucho ojo en relación a esto y hay muchas medidas nutricionales que nos pueden ayudar el epilose, el claridal que son fitocompuestos que tienen efecto favorable en estos problemas parkinsonianos claro, repito son apoyos claro, sí, por supuesto es una enfermedad de descontrol sobre todo en la motricidad y sobre todo en las extremidades en las extremidades sobre todo en los brazos, las manos y lo que yo trabajo con los enfermos de Parkinson es poder caminar sobre una línea es poder controlar el movimiento respiraciones también pararse en un solo pie y hacer equilibrio y coordinaciones las coordinaciones bueno, ya complejas coordinaciones para que él pueda dominar un poquitito más esto que es una enfermedad neuronal correspondiente al neurón así